Me imagino que ya habrán escuchado esta canción, pero ¿sabían que este video o canción de Hatsune Miku están causando polémicas con la famosa Vocaloid? Esto tiene un sentido al ver estas escenas. Y más cuando nos damos cuenta que dice la letra de la canción. Esto ha hecho que mucha gente diga que Hatsune Miku no es así, ella es una persona más tierna. Y otra parte de la comunidad ha dicho que sí, que sí es así. Que la verdad Hatsune Miku puede ser lasciva como tierra, como Yandere, todo depende del autor. Al final y a cabo son Vocaloids y el autor puede decidir para dónde quiere llevar al personaje. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué creen? ¿El video sí está muy pasado para tener tanto problema o no? ¿Rota en el video acaso? La canción se llama Robbie Holt y te ha hablado Jancito y te deseo una buena semana. ¡Hey! ¡Todavía no se acaba el video! Bueno, este ya terminó, pero tengo dos nuevos videos que quizá te puedan gustar. Tengo primero que nada uno en otro canal secundario, que es prácticamente una entrevista a Mr. Trataria. Aquí te dejo un clip. Bueno, cuéntanos algo que digas wow. Y yo tocaba el tambor al lado del demonio y me doy cuenta que me mira, porque me está mirando. Perdón, esto tiene que ser un error. Dice no, dice porque de los 200 abuelos y abuelas, tú eres el único desnudo. Ah, bueno. Y luego tengo el segundo, que es prácticamente un video hablando sobre la cadencia de los vtubers, que está allá. Que es de mi serie Zona Prohibido en este canal. Así que tú decides por cuál te vas. Ajá. ¿Cuál?